Dos cartas y una flor Solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor Lloro y lloro Se preguntan ustedes El por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja Que nació de nuestro amor La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó ¡Ah!